Mr. Tempo explota contra Chiquis por mencionarlo en su libro El Empresario, quien tuvo un fugaz romance con la cantante. Reaccionó al enterarse que fue mencionado en el libro de la hija de Jenny Rivera hace apenas unas horas salió a La Venta Invencible, el segundo libro de Chiquis Rivera y en el que hace fuertes confesiones sobre vida, incluidos sus romances, como su matrimonio con Lorenzo Méndez y la fugaz relación que tuvo con el empresario mexicano Jorge Cuevas, mejor conocido como MR. Tempo. Como era de esperarse las reacciones no se han hecho esperar y ahora fue Cuevas quien expresó su sentir y habló muy fuerte sobre su aparición en este libro. En un mensaje de voz que reenvió a Gustavo Adolfo Infante, Mr. Tempo explotó en control de su ex, de quien aseguró no desea volver a hablar de Chiquis y fue tajante al señalar que no necesita de ningún tipo de chismes para darse a conocer. Me vale lo que haya dicho esa vieja, no me interesa. Yo soy un empresario y no ocupo de chismes, dijo. Asimismo reveló que por ahora está muy enfocado en sus nuevos negocios y proyectos, por lo que no quiere verse involucrado en este tipo de situaciones. Soy el empresario más exitoso de California. Estoy haciendo negocios con gente muy famosa y no me interesa estar en chismes de vecindad de lavadero, agregó. Sin embargo, y aunque reconoce que no está enterado de lo que Chiquis escribió de él, aseguró tener pruebas de lo que vivió con ella, mismas que no desea sacar a la luz pues es todo un caballero. Soy un caballero y no voy a decir nada y tengo pruebas, tengo WhatsApp y tengo fotos, pero eso no se hace. Si ella quiere hablar de mí, yo estoy mil por ciento tranquilo de que lo que hicimos naturalito y sin mala intención. Dios, ella y yo sabemos exactamente qué pasó, señaló. Por último reconoció que entre la hija de Jenny Rivera y él se dio algo más que una amistad. Aunque nada fue planeado, quería hacer un tequila con ella, pasó otras cosas físicas y nada fue planeado. Entonces, ojalá por el bien mental de ella no haya dicho mentiras y si en su mente se hizo otra historia. Yo tengo pruebas. Finalizó. No quiero volver a hablar de ese tema. Me vale lo que haya dicho esa vieja. No me interesa. Yo soy un empresario y no ocupo de chismes. La neta. Soy el empresario más exitoso en California. Acabo de hacerme negocio del Chinese theater Yamashito Sugar Factory. Estoy haciendo negocio con gente muy famosa que no ocupo, que van a salir a la luz en menos de tres meses. Ahorita es confidencial, no puedo decir quiénes son. Realmente muy pesada de Jalip. No me interesa andar en chismes de vecindad de lavadero. No. 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 Gracias por ver el video.